Juanse, ¿ya has visto las nuevas oficinas de Sofos? ¿Qué? Pero claro que por supuesto que sí, Eko. Estuve haciendo un recorrido hace poco y me encantó. No me encantó, me fascinó. Además encontramos de todo para convertirnos en unos superagentes. Un docente de Medellín nos habrá el recorrido por algunas de las salas de Sofos. La primera de ellas que les voy a hablar es Mission Control. En esta van a encontrar todas las misiones que se pueden desarrollar en la aplicación. Pre-A1, A1, A2 y B1. En esta van a encontrar nueve locaciones para completar todas las misiones. También tenemos la sala del Training, donde podrás practicar y estar preparado para cada misión. Finalmente tenemos la sala del Aging Profile. Yo diría que es la más divertida, donde ahí puedes customizar tu profile. Puedes cambiar las características de tu avatar. ¡Guau! Agentes, no se la vayan a perder. Recuerden que solo deben descargar la aplicación o en Google Play o en App Store. Ah, y también la tienda de Microsoft. Si ya te encuentras registrado, solo actualiza la app e ingresa. O si no recuerdas tu contraseña, la puedes restablecer. Los esperamos para que se registren y fortalezcan su inglés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!